Franceli, yo quiero decirte algo al sujeto. Entre mujeres hay que apoyarnos, reina. Hay algo mucho más importante que tu actitud, el que se diga o no se diga de ti, y es el talento. Vienes de una plataforma muy grande que se llama YouTube. Desgraciadamente en esta plataforma hay mucha gente que se cree cantante, cariño. Y tú tienes algo que sí es, que es vos. Es una personalidad. Gracias por ver el video.